Siete de la mañana, veintinueve minutos, y como es habitual, vamos con el panorama nacional. Panorama nacional, noticias RPTV. Amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este panorama nacional a esta hora de la mañana. Comenzamos. Los mandatarios regionales se alistan para su próxima cumbre, Liz Castrellón. El próximo veinticinco de julio se llevará a cabo la primer cumbre de gobernadores junto con el presidente electo Iván Duque. Al respecto al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Nos interesa mucho conocer parte de su política agropecuaria. Necesitamos seguir avanzando con créditos, con alianzas productivas, con proyectos productivos para nuestro campo. Cundinamarca, su ochenta por ciento de territorio es campo, es verde, y y es bien importante conocer cuál es la política frente al fortalecimiento del agro. Otros temas como Regiotram, condiciones sociales de Soacha, la movilidad, y el programa de alimentación escolar son algunos de los temas que Rey quiere discutir en dicha fin.